Hoy te voy a enseñar a hacer estos ojitos con globos. Entonces vamos a comenzar. Tengo dos tamaños de globos y eso va a hacer toda la diferencia. Este es un tamaño en 7 y este es un tamaño en 10. Vamos a inflar nuestro globo. Este es un globo en 7. Si yo lo calibro, va a quedar trabajable en el número 7, va a quedar bien. Pero para lo que necesitamos ahora no me sirve. Tiene que ser de menor tamaño para que quede mucho más blandito. Por lo menos entre 1 a 2 pulgadas menos. Si fuera un 8, pues podemos hacer 7 o 6. Yo este 7 lo voy a calibrar en 6. Se puede en 5, en 5 y medio. Pero tampoco lo voy a hacer tan pequeño porque va a ser incómodo. Esta parte es muy importante. Vamos a hacer nudito. El nudito es a la boquilla. De esa manera. Vamos a reciclar un globo tubito. Yo tengo este que podemos cortarlo a la mitad si se quiere. Ahora vamos a agarrar un negro. Y este lo voy a calibrar en 4. Vamos a hacer nudo. Y este con el cuellito normal. Ahí. Vamos a agarrar la boquillita. La vamos a juntar con esta sin amarrar. Mientras que este vamos a presionar para poder meter nuestro dedito. Y vamos a sujetar acá por el gotejo. Presionamos, 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 presionamos. Y sujetamos al otro lado. Está deforme. Bueno, eso luego lo vamos a arreglar. Ahora lo que hacemos es girar. Hacemos este giro. Agarramos nuestro trocito de globo tubito que partimos a la mitad. Y ahí mismo le vamos a dar 1, 2 y 3 vueltas. Y hacemos nudo. Mejor si le hacemos doble nudo. Y ahora con esto ya podemos jugar. A ver cómo nos gusta. Podemos, por ejemplo, aplastarlo aquí. Se nos va a poner un poquito más centrado. También hay casos donde sí nos gusta que esté así un poco de costado. Todo esto se puede cambiar de tamaño sin problema. Por ejemplo, aquí tengo el blanco en el número 10. Siempre es bueno inflarlo de más. Para que podamos bajar, reducir el tamaño. Y nos quede más blandito. Esto lo puedo hacer hasta en 8. Yo lo voy a hacer en 7,5. Incluso lo estoy dejando un poquito más grande. Hacemos el nudo en la boquillita. Inflamos nuestro globo negro. Esto podría ir en 4,5. Hacemos nudo. Y hacemos exactamente lo mismo. Lo que pasa es que como es más grande. Va a ser más duro, más difícil. Entonces se va haciendo más dificultoso. Hagarlo muy bien de acá porque si no se te suelta. Hacemos el doble nudito acá. Con las vueltas que ya tenemos. Esto mismo te sirve para juntarlo donde quieras. Sin problema. Mira cómo lo ocupé para hacer este Minion. Para hacer este pulpo. Lo puedes ocupar para un sinfín de trabajos. Y como viste está muy simple. Lo que no va a ser simple es que lo mantengas. Porque a veces se te suelta. Es solo cuestión de un poquito de maña. Y un poco de fuerza. Agarrarlo bien para que no se te separe. Y muy importante cuando das. Cuando yo doy esas vueltas. Es más fácil de agarrar. Entonces por eso es que recomiendo dar las vueltitas. Con eso hemos terminado este video súper cortito. Nos vemos a la próxima.